Con más de 60 stands y la preparación del multruno catuto más largo del mundo, la Expo Campesina de Puerto Saber es una fecha imperdible de verano para los turistas que visitan el borde costero. Serán tres días de entretenidas actividades para la familia que rescatan la cultura campesina y mapuche-lafquenche, con una variada muestra de gastronomía típica, la presentación de diversas bandas musicales de renombre nacional y regional. Que venga a visitar la feria, hay muchas variedades de cosas, productos agrícolas, artesanía, diferentes mermeladas, flores, también gastronomía para que la gente pueda almorzar, también para que se lleve productos hechos por nuestras artesanas acá, en fin, hay una variedad de cosas y también a disfrutar de los shows que tenemos preparados para la tarde, van a estar grupos rancheros, grupos de música tropical, de cumbia, va a ir para todos los gustos y el sábado, o sea el domingo, invitarlos para la elaboración del catuto, el multún más grande del mundo, en el cual van a estar nuestras artesanas, nuestra gente, nuestra papá y la miente de nuestro pueblo mapuche, para poder preparar un rico multún y poderlo degustar posteriormente, que es gratis para toda la gente que venga, así que invitarlos a presenciar este evento, a disfrutar con nuestra gente y también a disfrutar de la música, una buena gastronomía y también como el tiempo va a estar muy bueno, también la gente tiene la posibilidad de ir a la playa, de ir al mar, en fin, o sea hay bastante panorama para este fin de semana. La Expo Campesina en su décima cuarta versión fue inaugurada por autoridades regionales y locales, quien participarán de dicha actividad en el frontis del municipio local. Hoy vemos parte del desarrollo con una mirada de género mucho más instalada y estos recursos sin duda apuntan a las familias, donde hay un montón de beneficiarios atrás que van a estar hoy día trabajando con nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevas herramientas para el desarrollo de nuestra región. El objetivo de esta exposición es poner en valor e invitar a vivenciar experiencias productivas de productores locales y regionales, con la finalidad de traspasar y promover los conocimientos ancestrales del pueblo mapuche al público en general. En este proceso de desarrollo y financiamiento de la Expo Campesina durante este año, se ha contado con el apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Es por ello que dentro de la jornada se realizó la entrega simbólica de maquinaria agrícola, la cual contempla tactores, rastras, fubiladores, entre otros, proyecto de más de 240 millones de pesos financiado por la zona de rezago a través del INDAP. Finalmente se materializan en un hecho que es tremendamente relevante para los campesinos. Esta maquinaria increíble, tractores de primer nivel, que lo que van a permitir es sembrar a tiempo, cosechar a tiempo, establecer los cultivos en el momento en que se requiere, y no cuando el prestador de servicio llega a las pequeñas comunidades después de haber trabajado en los campos grandes. Lo que se traduce en una mayor producción, mejores ingresos y mejor calidad de vida. Se apuró también bastante y se gestionó bastante bien la llegada de esta maquinaria, ¿no? Sí, así es. Eso es básicamente por la articulación que tenemos a nivel regional y con los equipos técnicos, acá con el municipio personalmente, tenemos una articulación bien buena, estamos trabajando juntos. Al final de todo esto, los únicos beneficiarios son los agricultores y por lo mismo estamos trabajando de buena forma. Un trabajo mancomunado, muy coordinado con el INDAP, a través de su jefe de área, a través de la dirección regional, a través de los equipos técnicos nuestros, y obviamente también en el ejercicio de poder formular rápidamente los proyectos, articularnos con las empresas para que nos pudieran generar, digamos, todo lo que significaba las cotizaciones, y poder, además después de una vez estando concretados los proyectos, adjudicados los recursos, generar la orden de compra, que la maquinaria estuviera aquí en esta inauguración, y eso, digamos, fue un trabajo bastante importante, pero lo pudimos cumplir en el desafío que nos había puesto nuestro alcalde, don Juan Pellafili, vamos a seguir trabajando por toda la pequeña agricultura de nuestra comuna con muchas ganas, y esto obviamente es un nuevo envío, más oxígeno que tenemos nosotros como funcionarios de la municipalidad, para poder seguir trabajando en beneficio de nuestros pequeños agricultores y en todas nuestras comunidades indígenas del territorio acá de nuestra comuna. Que cuando discutimos la distribución de los fondos de rezago al interior de la asociación, el alcalde que precisamente propuso que los fondos de rezago fueran destinados a programas de transferencia para los agricultores, fue precisamente el alcalde don Juan de Dios. Lo acabo de decir, ¿no?, frente a todos los dirigentes, y lo digo también acá en el canal de televisión. Creo que él fue visionario en esto, y no fue fácil, y hoy día yo me siento orgulloso inaugurando estos tractores, porque uno ve que los sueños se convierten en realidad. Este es un sueño no solamente de los campesinos, no solo del alcalde y los concejales, es un sueño que nos permite a nosotros dignificar la agricultura, dignificarla y pasar, como se dijo acá, de los huelles a los tractores. Los productores locales y mujeres campesinas se preparan todo el año para exponer sus materiales y vender sus productos en esta feria que cada año es más grande.